que tal amigos suscriptores de youtube estamos aquí transmitiendo en vivo vamos a hacer un ball opening espero les les agrade espero les agrade vamos a checar vamos a checar presión conservadora vamos a dar liga brasileña quién nos puede tocar quién nos puede tocar espero les guste vídeo de de mucho corazón esperamos que les guste Eurico Eurico vamos por un CD vamos por un CD señores un CD un CD no es un disco compacto un CD no solo hay Padovan eso que? padovan mayor de 30 años ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a tocar? Se viene, se viene, se viene Se fue la Se fue la negra Tortix ¿Eso qué? Pfff Deberían de salir esos jugadores Control de balón Tiene derecho, vamos a darle Vamos a darle Se viene Cristian Se viene Cristian No, bueno Artiles Artiles Equilibrio, alguien fuerte Alguien muy fuerte Alguien muy fuerte Se viene Se viene Se viene Se viene, se viene Se viene Se fue la negra Se fue la negra Se fue la dorada Se fueron todas Aparicio 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 No puede ser No puede ser señores No puede ser No me ha salido absolutamente Cerca de la negra Se fue la negra Se fue la negra Se fue la negra Se fue la negra ¡Qué rica! Que rica ¡Qué rica! Se viene Se viene Vamos a seguir Vamos a seguir Ya que el mantenimiento Empieza a las 8 Si viene la negra Sede de iglesias Compartimos en el entrenador En el entrenador Seguimos con el estilo de defensa Seguimos con el estilo de defensa Seguimos con el estilo de defensa Se viene la negra Se viene, se viene, se viene Se viene Toco Camarino Camarino Lo convertimos en entrenador Señores No nos va a salir hoy nada No nos va a salir hoy nada Aú Que sana Como lo vemos en el entrenador Pues no señores No No nos salió nada Absolutamente nada Se ha salido Y le damos Le damos Pasada en el entrenador Los porteros están al día Señores Vamos a abrir una bola Una bola Quien se viene Quien se viene Quien se viene Quien se viene Quince 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 Tenemos 15% Que necesitamos un defensa Vamos por un defensa Vamos por un defensa Ahí nos tiene que caer una negra Negra, negra, negra Defensa, defensa Está barriendo Humens Se viene Humens Humens Perfecto señores Este fue el directo, espero les haya gustado Vamos a checar los stacks De Humens Directamente se va a ir a la titular Tiene 85 Se va a ir Se va a ir A la titular Ese Humens Perfecto señores, pues bueno Espero les haya gustado Gracias